Canelones de calabacín con calamares a la americana Comenzamos esta delicia de receta cociendo las patatas en el micro envueltas en papel film a máxima potencia durante unos 5 minutillos Depende del tamaño de la patata, claro, que a veces le hace falta más o a veces menos Dejamos que se temple y reservamos Con la mandolina y con mucho cuitatín cortaremos finas láminas de calabacín que salaremos y pondremos a reposar en una bandeja con papel de cocina para que absorba el agua de vegetación del calabacín Mientras el calabacín suda, vamos con el relleno Picamos las aceitunas y las mezclamos con los calamares en salsa americana Picamos la cebolla muy finita y la manzana en dados pequeñitos Agregamos al bol y lo mezclamos Para aglutinar todo ello, pondremos la patata cocida, pelada, picada y un poquito de yogur con aceite de oliva virgen extra Unas vueltas y relleno apañado Extendemos las láminas de calabacín sobre papel de horno, superponiéndolas Ponemos el relleno encima y enrollamos los canelones de calabacín y cortamos el trocito sobrante para que quede bien cookie que para eso nos lo estamos currando Para acompañar, picamos trocitos muy finos de tomate y cebolla morada Mezclamos bien con mostaza Unas señoras guindillas picantes cortaditas bien finas y ¡Uy, uy, uy! Se me está haciendo la boca agua Un chorrito de aceite de oliva y complemento listo Coronamos el calabacín con dos alcaparrones y ¡Ole! Hojitas de albahaca ¡Hala, que aproveche!